Muy buenas, antes de empezar quería deciros que tenéis en la descripción los juegos al mejor precio en la página de G2A Es 100% fiable y tiene muchísimos descuentos Así que nada, ir a la descripción y echar un ojo a los juegos que están a muy buen precio Un saludo y empezamos con el vídeo A ver, a ver Tenemos run Run, run, run Bocadillo de atún, eh, no sé qué tal 25 de diciembre A ver, hay un bidón, no vale, es el primero El bidón, el primero no vale Sobrelógicamente no Vale, seguro Denlo por seguro, eh Te la he liado, vales, tío Lo siento, Fargan, ha sido un fallo ¿Qué es esto? Vale, te la he liado, Fargan Mira, se le ha caído la puerta delante A ver, la puerta se le ha caído, Gary, moter, run El bidón vale o no Es el último Vale A ver, las bombonas estas sí que valen Pero te quieres callar, que bombonas Están bombonas de toda la vida, vale ¿Qué hay que hacer ahora? Pues saltar, ya Eh, salir por la puerta, hijo ¿No la ves? O sea, el wiki Digo después de pasar la bombona Tú la primera, Fargan Yo la segunda Vale, cuidado que va a saltar, eh Sí, sí, tranquilo Le tengo cogido el truquillo Te puedes saltar las bombonas enteras, eh ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Para, que le paga! La tuya no era la primera No la ha liado, no la ha liado, Alex No, no, te la ha liado a ti Es que vamos No, te la ha liado a ti Es que... Es que... Es que... Es alucinante esto, eh Te lo digo A ver, tienes que subir por el autobús Vale, es que no subía, macho Vale, ya está A ver, chicos ¡Garrimo! ¡Dede, Abran! ¡Último equipo en el... Mira, Fargan Mira encima de él allí, ¿vale? Ya, ya, lo estoy viendo Vale Joder, Fargan Qué fácil es engañar a Fargan Es tan fácil engañarle Fargan, nos queda nuestra... Vale, ahora... ¿No? Espérate, espérate, espérate ¡Eh! 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 Esa es puerta, tú, decapital, tú ¿Esto, chico? Sí, sí, ven para ti, mejor Vale, gracias ¿Pero qué haces? Gracias, Alex No, sí, sí, iba a caer Estaba de suspensión Pero, Alex, ¿por qué? Ha sido un fallo, Fargan Gracias, Alex Vamos, tira rápido, hijo Que madre mía ¡Eh! Porque le he rota Ya, Wiki, confiamos en ti Gracias, Fargan Vamos, chaval Baja corriendo, porque... Vamos, hijo, porque vamos ¿Qué me da ya? Joder, qué piso Pues bien, Fargan, lo has cagado Toma ¡Uf! ¡Uh! Explótalo en el coche ¡Eh, Fargan! ¡Idiota! A ver, tiene que coger una moto, ¿eh? ¿Qué dices? ¡Ah! Pero bueno Pero bueno, ¿qué hace? A ver, no estamos haciendo nada A ver, esto es un carry mode A ver, aquí no hay nada Ah, sí, no, no, no Tiene que coger una moto, ¿eh? Pero, ¿por qué moto? ¿Qué dices? Aquí no hay motos ¿Pero coger la moto, en serio? Sí, coger la moto ¿En serio, Fargan? Sí ¡Ah! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué asco me dais, hijo! ¡Qué asco me dais, hijo! ¡Ay, se las ha cagado, se las ha cagado ahora, hijo! ¡Coge la moto, pisao! ¡Está pasándoselo todo! Se cae, se cae ahí, tú Ha habido un traspiés ahí ¿Cómo le gustan los parkour, eh? ¡Ah! Buena, Wiki Vale, me lo he pasado, me lo he pasado Motorista fantástico No, no, tienes que seguir en moto, ¿eh? Sí, lo que dices Tienes que bajar en moto, Wiki, tío Sí, sí Por eso hay... ¡GarrisModMoto se llama! ¡GarrisModMoto se llama! ¡Joder! ¡Hala! ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Vaya eso! ¡Dimayor! ¡Está andando a tu! ¡Explota el otro coche! ¡Uh! ¡No le da! ¡No te vas a lo que os jodan! ¡Adiós, Wiki! ¡Toma, que te jodan a ti! ¡Joder, puta! ¡Pásate eso! ¡Pásate eso! ¡Fargan! ¡Te vas a cagar! ¡Ah! ¡No te vas a salir! ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, que voy contigo, anda! ¡Venga, vente! ¡Qué asco, Fargan, tú! Pensaba que ya le había pasado lo peor, ¿sabes? ¡Qué asco me da, tú! Le faltaba el toque final, tú. Le faltaban 50 millones de trucos todavía. ¡Echa basta! ¡La tu la línea, tú! ¡A ver, Gary Bulldog! ¡Jajaja! ¡Qué atún! ¡Bulldog Run! ¡Corre, Fargan! Que sabes todas las trampas que hay en este tearrón. Sí, sí. ¡No puede estar! ¿Hay que pasarse en el tirón? ¡Qué tonto es esto! ¡Ah, cómo ha caído nuestra sucia trampa, Alex! ¡Eres tú el listo, Alex! ¡Ya me ha tirado, Fargan! ¡Woo! Me ha quedado aquí planchao, tú. ¡Ah, el tirón, vale, que sois dos, eh! ¡Eh, no, no, no! ¡Ah, me aclara que sí! ¡Alex! ¡Hostia! ¡Mi putas! ¡Oh, bueno, tú, que abajo! Ya está insultando, que lo queremos pasar bien, Wiki. ¡Perdóname, Alex! ¡Te quiero, tío! ¡Nada, silencio! ¡Yo también te quiero, tronco! ¡Eh, qué vas a decir ahí! ¡Garrun! 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 ¡Hasta a punto de caerse, tú! Estoy más muerto, es aquí que me cago. Además, conozco todo... Escucha, yo paso por abajo, tú por arriba. ¡Uf! Alex te la ha jugado muchísimo ahí, que casi me tiras! ¡Uuuh! ¡Que me tiras! ¡Hala, qué cabrón! ¡Utad, qué asco me da! ¡Aaah! ¿Cómo lo juego? ¡Machete es la magia! ¡Machete, tío! ¡Es la magia! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, calla! ¡Machete, de hecho! ¡Machete, run! ¡Garrun! ¡Machete, run! ¿No serás tú de la película de machete, no? Sí, sí, él es, él es. Él es. ¡Vamos, niño! ¿Dónde estáis? ¡No veo! ¡Ah, vale, vale! ¡Yo veo! ¡Fargan, esto es nuestro! ¡Buena! ¡Ah, coño! ¿Te ha pasado algo, coño? ¡Ah, Fargan! ¡Garrun, mot, de a run! ¡Vamos, chaval! ¡Dio! ¡Estamos, estamos yendo, wiki! ¡Estamos yendo! ¡Oh, veo, veo! ¡Quería tocar la sirena! ¡Qué ascoción de Fargan! ¡Ahí, Fargan! ¡Lo has hecho perfecto! ¡Eh! Escucha, tírala, si es que no puedo hacer otra cosa, mira. Lo voy a hacer yo. ¡No, no, no! ¡No voy a tirarla, eh! ¡Eh! ¡Qué tonto es, eh! ¡Que sí, que eres tú el listo del día! ¡Es tú el listo! ¡No insultes! ¡No insultes! ¡No insultes! ¡Ale estrope de ropa! ¡O qué! ¡Era broma! ¡Toma! ¡Toma broma! ¡Lo mío no era broma, Fargan! ¡Vamos a coger el coche, Fargan! ¡Te animas! ¡Los montamos los dos! ¡Coja! ¡Le pego un tiro, eh! ¡Lo juro! ¡Oh, pero bajamos en coche! ¡Claro! ¡No, no, no! ¡Le pego un tiro, eh! ¡No bajamos en coche, Fargan! ¡Jato, eh! ¡No bajamos en coche, Fargan! ¡Oye, no! ¡No! ¡Te pego un tiro, te lo juro, Fargan, eh! ¡Era wiki! ¡No cae en coche, Fargan! ¡Era wiki! ¿Pero estáis tontos o qué? ¡No, no! ¡Es que... ¡Qué tonto es el Fargan, eh! ¡No iba a pillarme! ¡Me cago! ¡A ver, cogemos la ambulancia o no, tampoco vale! ¡Tío, es que sois unos tramposos, tío! ¡A ver! ¡Pues es que hay bajado todo, tío! ¡Era wiki! ¡Tíralo, tíralo! ¡Me tiro a la motocicleta! ¡Ale, Ale no! ¡Quieto! ¡Cógelo! ¡Yo quiero una rosa! ¡Vamos! ¡Para! ¡Era wiki! ¡Chavales, os disparo, eh! ¡Lo juro! ¡Pero si no puedes dispararnos! ¡Ja, ja, ja! ¿No puedes disparar? ¿No puedes disparar? ¿No puedes disparar? ¿Pero eso estoy viendo? ¡Tío, sí, me disparo ya! ¡Quieti peguen! ¡Tío, cojo yo esta! ¡Tú, en serio, chavales! ¿Que habéis dejado de hacer el tonto, tío? ¡Estamos cogiendo una moto! ¡Pero que no se les diga el mal de lo que estáis haciendo, puto niño rata! ¡Moto! A ver, ¿cuál quieres tú? A ver de la rosa. Yo quiero... ¡Quieta, ya cojo la rosa! ¡Vete de aquí! ¡Ale! ¿Tú, pero en serio vais a estar dando vueltas todo el rato, tío? ¡Ah! ¡Casi me caigo! ¡Ale, ya está! ¡Hasta la hora! ¡Ah! ¡Tío! ¡Que te jodas, es un normal! Le he roto el sabaco, tío. Vuelve a la acción, me dice. ¡Se dañó un coche de policía! ¡Que te jodas, Gala, es eso por tramposo! ¡Pero, tío, si hay una trampa aquí! ¡Ah, se ha caído! ¡Ah, no! Hay una trampa. Hay una trampa. ¡Hala! ¡Hostia, Fargan, tío! He hecho la moto, ¿eh? La necesito. Necesitola. ¡Va, Fargan, troco, qué lento eres! ¡Moto! No tengo ninguna, eh, Wiki. ¡Wiki, cómo te ha pasado esto, tío! Tío, tienes que ir corriendo, tío, Fargan, levantando al caballito. ¡Que saltas andando, lo otro! ¡Que ya llegas a dar de sobra! ¡Tiene una aéros, tío! ¡Va, dale! ¡Saltando! ¡No, mejor tú! ¡Muy bien, Fargan, te pones de un abuelo, tú! ¡Vamos! ¡Con la moto, tú! ¡A tanto, dice, Wiki, tú, que se podía saltar, ¿sabes? Sí, la polla, andando. ¡Pongo quería trolearme, eh! ¡Cuidado, que te voy a comer la mano! ¡Fargan, Dios mío, lo que tardáis, tú! ¡Has viendo todas las luces estas de hoy, tío! ¡Ahí lo tiene! ¡Os mato, eh! ¡Y si mátame a mí también! ¡El Alex está muerto, eh! ¡Hoy que acuérdate! ¡Vamos, Fargan! ¡Fargan, es que aburres tú a yo que sé quién, tú! ¿A quién? ¡O sea, que no se aburra! ¡La aburre! ¡Hijo de Dios! ¡Mira cómo hago, eh! ¡Para pasar la necesidad! ¡Tú, la verdad es que tienes un... ¡Nada, nada! ¡Ahora esconde! ¡Aaah! ¡Que te joda, Fargan! ¡Me cago en tu vida! ¡Hala, a la volver! ¡Tan tú para eso, tú! ¡Alerta! ¡Alerta, Arenas! ¡A ver, Arenas moviliza! ¡El Fargan no se golace, pero siempre se cae en eso! ¡Sí, sí! ¡A mí me ponen los huecos esos apóstoles! ¡Saben que me voy a caer, seguro! ¿Ves eso si está ahí? El próximo que haga una trampa le pego un tiro, eh! ¡No me has hecho ninguna trampa, tío! ¡A ver, Wiki! ¡A ver, Garrys Mod! ¡Ten cuidado! ¡Garrys Mod! ¡Aero! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Cabeza! ¡Venga, venga! ¿Qué pasa? ¿Que Wiki tenía una la menos o qué? No sé. Yo tenía un hero, Ramasotil. ¡Toma! ¡He tenido un camión, tú! ¡Lleva de eso que está muy rico! ¡No, no me voy a caer, no me voy a llevar! ¡El postre ahora! ¡Esperate! ¡El postre! ¡Postre! ¡Uy! ¡Dónde está el postre! ¡No lo veo! ¡Tú, no vale! ¡Fargan, la tuya, la primera! ¡Acuérdate! ¡Pero, no! ¡Pues a ver, ¿cuál quieres? ¡La segunda! ¡Que va a hacer la de saltar por encima! Bueno, por eso, pero dejadme ir a la primera. ¡Ve! ¡Mírala! ¡Ahora tiramos esta! ¡La otra ahora! ¡Qué vale! ¡Déjale un tiro! ¡Ahora es el tiro! ¡Está aquí, sí, sí, sí! ¡Un tiro de gracia! ¡Está aquí, chicos! ¡Cojo vida de más! ¡Joder, qué asco! ¡Joder! ¡Hasta luego, chicos! ¡Qué cabrón! ¡Coge vida y se va como si nada! ¡Porque está lejos! ¡Si no, escupíñate! ¡El joro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, que tú puedes! ¡Ah! ¡Me la ha jugado! ¡Me la ha jugado, Fargan! ¡Me la ha jugado! ¡La ha jugado muchísimo! ¡Es el jugón! ¡Es Andrés Montes! ¡Dios! ¡Es que eso cae mal! ¡Pero qué haces saliendo del agujero! ¡Que está tirada ya, wiki! ¡Listo! ¡Tú le llaman a Gale! ¡Eres el líder! ¡Ale, te la toca! ¡Gadis rune! ¡Alvago! ¡No puedes correr, que no te va a dar! ¡Tú tranquilo! ¡Nah, corremos! Es que eso no vale para nada ¡No vale para dar por culo! ¡Shh! No sé si le ha dado, ¿y ese? ¡Que asco me da! ¡Ah! ¡Qué maldito! ¡Un esposo, un mentiroso y una rata! ¡Y una babosa! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído para abajo! ¡TOMO! ¡Voy a tiro, viejo! ¡Hasta la de ese del aire! ¡Este es trampa! ¡Alerta! ¡Era para que no sufrieras antes de que tuviera un infarto! ¡Gadele! ¡Machete rune! ¡Dare un ramazotis! ¿Qué dices? Ramazotis, eh. Dino Bravo, también, por aquí. ¡Bravo! ¡Diga algo bravo! ¡Hablo! ¡Estoy bravo, tío! ¡Qué bravo, eh! ¡Eh! ¡Bien estamos! ¡Buena, Alex! ¡Qué grande! ¡Deja de pasar a mi mirando! ¡Y que pequeño a la vez! ¡Piqui! ¡Cómo sí, hijo! ¡Puemos, cómo lo hacemos, eh! ¡Pero lo pasamos todo, Alex! ¡Cuidado que este es un filé, eh! ¡Vamos, Fargan! ¡Ya lo tienes! ¡File, rápido! ¡Láman a la red! ¡Láman a la red! ¡Láman a la red! ¡Láman a la red! ¡Ales, aquí hay el truco! ¡Uno por abajo, otro por arriba, eh! ¡Nah, yo voy a tirar la bombona, tú! ¡Vamos! ¡Lo tienes! ¡Qué buena! ¡La tiro! ¡La has tirado, la has tirado! ¡Ahora tienes que saltar, Fargan! ¡Se va cayendo! ¡Se cae! ¡Se cae sola! ¡Se va a caer! ¡No se cae! ¡Hija puta! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ya lo tienes, Fargan! ¡Carrie, carie, que te va! ¡Qué bien hacia mí! ¡Nah, ya está! ¡Y no se cae! ¡Qué asco me da el Fargan, tú! ¡Me he librao, me he librao! ¡Te he librao por poco! ¡Te he pegado un tiro que te va a salir por la rueda del tiro! ¡Ya vela! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Corre, Alex! ¡A ver, Alex! ¡Como te muevas te disparo, eh! ¡Ale! ¡Me da una hostia, tú! ¡Eh, Alex te voy a matar! Lo siento, tío. No es nada personal, pero te voy a pegar un tiro, Alex. ¡Calla, calla! ¡A ver! ¡Ah, no! ¡Que estoy con Fargan! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Uy! Tranquilo, estoy bien, estoy bien. ¡Qué asco me da esto! ¡Le he pegado un machetazo, tú! ¡Vamos, chavales, vamos! ¡Vamos, Fargan! Bueno, yo tiro, Alex, porque veo que tú... ¡Es la broma! ¡Oy! ¡Pues todos nos tiran! ¡Otra broma, tú! ¡Pero es el mismo coche! ¡Ale, levántame, por favor! Te cojo, va. ¡Baja con el...! ¡Ya está disparando, tú! ¡Corre, Alex, corre! ¡Vamos! Bueno, ¿y se dispara, Wiki? ¡Te me cae en ti en la cabeza! ¡De los mejores que has dado, eh! ¡Ah! ¡Hace por el tuyo! ¡Uff! ¡Corre, Alex, ¡Corre! ¡Chavales, Alex! ¡Gracias, Wiki! ¡Coge una venda, ¿vale? ¡Vale, tío! ¡Hostia, Fargan! ¡Vamos, Fargan! ¡Que tú te has testorado has pasado! ¡No sé cómo estás! ¡Oh, chavales, Dios mío! ¡Si es que no veo! ¡Que estamos cogiendo la moto, tranquilo! ¡Joder, cómo lo hace! ¡FARGAN! ¡No! ¡Uy, Fargan! ¡Saca el coche en medio! ¡Vete tirando! ¡Empújale! ¡Saca el coche en medio! ¡Pero, empújale! ¡Tienes que hacer ahí un bug! ¡Ahí! ¡A ver, un bug! ¡FARGAN, RUN! ¡GARRIZ BUG! ¿Pero qué es esto, tío? Las linternas de... ¡Vale, vale! ¡Ya está, Alex! ¡Venga! ¡FARGAN, RUN! ¡Venga! ¡Qué haces la rompa! ¡No, no, no! ¡Quédate ahí, Fargan! ¡Joder! 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 ¡Vale! ¡Joder! ¡ци de casa! ¡Your realidad es que llegamos! Estamos llegando, Fargan. Poco a poco. ¡Ah! ¡Uh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mierda! ¡Co de eso! ¡Eso! Sí, lo has pasado. ¡Me voy yo a tirar el culo de arriba! ¡Me he caído! ¡Ah! ¡Ah no, Fargan, no me he caído! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Me la ha jugado, ¿eh? Corre, Fargan, la electricidad mortal Tranquilo, Alex, estoy aquí contigo Más turulos, hijos de puta Pero bueno, ¿cuántos turulos hay? Sí No, no, está bien Estoy aquí, sigo vivo Zona de tiro, ¿eh? No, no, no Zona de tiro No puedo pasar Vamos, Fargan, esto no es nuestro Zona de tiro Zona de tiro, no existe ¿Qué pollas? Vamos a morir todos, hijos de puta Hijo de puta, chaval Mira la que ha liado, tío Hijo de puta, ¿eh? Toma, toma Que rata ratilla, tú No, si no le puedo hacer nada aquí No puedo pasar ¿Por qué no puedo pasar? No entiendo, hay que pasar con el tanque, tío A ver, eh, voy a tirar liado para ti Sí, por tirar turulos, no te jode el tonto este Ya, turulos ha explotado todo lo que hay aquí Bueno, ¿qué crees que haga? ¿Que no tire nada? No se puede pasar, tío, si es que esto es una puta mierda Toma, Wiki ¡Un regalo! ¡HOLO! ¿Qué te gusta tú eso? Un milímetro ¡HOLO! Buenas, Fargan Te he mandado un regalito Un supositor no guiado Sí, sí, una polla guiada Pero un Fargan pone A ver, pegamos en Wiki, ¿eh? Sí Sí, vos confíes en mí Vale, pues no confiamos Vale, pues te pego un tiro y te he dado a nosotros Sí, pégame ahora Bueno, vas a pegar un tiro, Wiki Es que es Bobby, es Bobby Y tú eres tonto y no te va Toma un camión, anda Ah, vale, gracias, tío Toma un coche, anda Voy a explotar el vidrio antes de que pases, ¿eh? Vale, tío, explotale Sí, vale, lo que diga el jefe ¡Bumba! Toma el por culo ¡Ah! ¡Ihh! ¡Ah! ¿La ha dado? A ver, esto tiene que ser nuestra baza, ¿eh? Vale, pues nuestra baza Esas una y estas otras ¡NOO! ¡FARGAN! Pero, ¿por qué vuelve para atrás? Para coger vidas, es que es un rato Ah, vale Se ve así de... de ápil Sí, es un ápil, sí ¡AH! Se cae, cuidao ¡AH! ¡Se cae! ¡Qué frío, leves, tú! ¡Tira, Wiki! ¡Uy! ¡Qué bono! ¡Uy, palo en el aire! ¡Dios! ¡Hostia, me he perdido! ¡Es que me da el Alex, tú! ¡Ja, ja, ja! Todo le doy asco, todo ¿Por ejemplo? ¿Por ejemplo, por ejemplo? Sí, sí, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se te ha caído, Wiki, tío? A ver, no, no, no ha saltado, tío ¡Ah! ¡Me cago en la puta! Las chanclas, tío, sobre mojado, tío Sí, tío ¡Cómprate mocasines! ¡Joder! ¡Saltarines! ¡Con la piel de un marcito! ¡Sí, sí, por ejemplo!